Esto no es radio por 99.3 Infidelidades Normal Hombres mantenidos, perdón, mujeres que mantienen hombres ¿Qué es esto? Sí, pásamelo por favor, gracias ¿Qué sería yo sin mi costilla? Toma costilla Te voy a defender como Brito te defendió, mi hija Ay, ay, ay No lo borraron Espero que no lo borren, mi amor ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo de eso? Te voy a defender como Brito te defendió Pero lo borraron ¿A quién te está mencionando? A Brito, que es el amigo de ella, tu hermano, mi hermano No es tu hermano Ábreme esa puerta Ábreme esa puerta, Isidro, al favor El Santiago se la trae Ábreme esa puerta Mijo Bueno, ya que ustedes lo están invocando Que nos sintonizan a través de la radio Que vean en YouTube Mira, sí Tus deseos son órdenes Sin Saladín Ah, bueno Sí ¿Qué producción te lo dijo? Dime, dime Estoy como confundido Ahora está Bueno, pero sigue como el chiste Ajá Ándala Tú no tenías cuarta No, porque tú lo estabas mencionando A mí no me gusta mencionar gente que no estén aquí Bienvenido, Brito Ah, tú me estabas mencionando Sí Estaba diciendo que bello o hermoso, pero sobre todo natural No, di lo que tú estabas diciendo de él Di todo lo que tú estabas diciendo de él ahora Que aquí no somos así, di que de hablar cuando la gente no está Yo dije, gracias Gabi Me provoca defenderte como te defiende Brito Y Gabi dijo, pero lo borraron Y yo dije, aquí no lo vamos a borrar No, es verdad No, es verdad, es verdad Lo muy raro Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De qué habla? Cuente Ay, si hablo de un micrófono Alguien estaba acabando a Brito Claro, claro Alguien estaba acabando a Gabi En Fubaraté Y Brito No, no, rueda S Creo que era Amelia Alcántara que estaba acabando a Gabi de Sangres Uno, uno, uno ¿Unos cuantos días? Vamos a organizarnos, la liga es organizada Vamos a organizarnos Ay Lo que pasa es que es lunes Ay, vamos, estamos bien Entonces, parece que Amelia se excedió con algunos comentarios acerca de Gabi de Sangres Y Brito, como un buen amigo que es como era de esperarse Y Moisés también Ah, y Moisés, te defendieron a carta cabal No, dijeron su opinión también, pero la borraron Brito, ¿qué tú haces por aquí? Solamente pusieron a Amelia Digo, bienvenido Y debo que darle las gracias a varia gente que me mandó el pedacito de Brito y de Moisés Diciendo cosas que también, porque eran sus opiniones Yo respeto la opinión de everybody Pero me dio mucha curiosidad ver que nada más dejaron una cosa Pregúntale a tu costilla que haces aquí ¿Eso fue el viernes? ¿El viernes? No, en realidad eso fue el miércoles ¡Guau! Qué agradable oírte otra vez por estas ondas gestianas Sí, para que tú veas Imagino que estás ahora mismo chipeando Si eso será un programa bien Se puede llamar tu presencia aquí El dolor de tu presencia Como la canción de Jennifer Peña, Jackie Velázquez No sé de quién es El dolor de tu presencia No creo que haya dolor de nada Y si hay dolor, hay omeprazo Pasa la cachucha ¿Tú te quedas allá y te quedas aquí? ¿O cómo es la cosa? Bueno, mira lo que pasa Sabemos que hay temas de exclusividad con el edificio rojo Ajá Entonces yo le comuniqué formalmente a Luigna y mi salida Y estamos preparando la transición Y borra lo que tú dijiste ¡Hala, Dios! Tú estás relajando Habla en serio Que es muy temprano en la mañana La transición No, no, no Es así Porque mira lo que pasa Desde el punto de vista que lo veo yo El hecho, sí Ese día Amelia dijo unas cuantas cosas de Gaby Yo tenía que emitir mi punto de vista Ajá Ahora, mi trabajo no es mandar a callar a Amelia No puedo, no debo No es lo que me corresponde Pero sí me corresponde decir lo que yo pienso Y en ese momento pues lo hice Y es muy probable que lo hayan borrado Porque como ya yo no voy a estar allá O lo que fuese No, pero eso también No, no Pero tenemos plantas Pero eso es muy bajo Tu participación allá fue como polvo de viejo ¿Cómo así? Precoz Precoz Ey, la asociación de viejos Un mes Y ahora me deciste que la pasé muy bien No, pero es un equipo muy bonito Te destacaste mucho, sí Y es un equipo muy bonito Que conté que en tu ausencia aquí nadie habló mal de ti, ¿ok? Que quede claro, mi amor Yo sé que no, yo sé que no Pero si vamos a hablar mentira Habla mentira desde el principio Cuando yo hablo mentira en la nariz me liquea Empezamos El monjo de la mentira Bueno, pues eres bienvenido Está más bonito que nunca, ¿verdad? ¿Vas a venir así de bello todos los días? No, eso es el primer día Ah, ok Para engañar El primer día vengo a sueñar como siempre Ay, qué bueno ¿Alguien más lo quiere bienvenir? Está bienvenido Sí, nunca se ha ido Gracias, papá Que nunca se ha ido ¿Lisbeth, qué te parece? No llores Estoy llorando por la nariz Ah, porque la cepilliste De las manos Tú tienes que analizar el capella extremo hoy ¿El qué? ¿Qué? Ah, ahí sí El capella extremo Capel extremo Ah, claro Sientes la presión que te traen las extremas Claro, porque yo pensaba que eso era el tema Es que no la quiero ridiculizar, mi amor Hablamos de que vamos a hablar bien de ella Y la vamos a decir Ah, claro Fue ella sola que cantó No Fue ella sola que cantó No, ahí te voy a decir algo El verso de Gaby está bien El quiso de la letra A ver que hay la matazos No, yo tengo dos preguntas Aquí no hay verso buena Aquí se hunden todas Tú sabes que yo no voy a responder Lo que tú me preguntes No, no, dos preguntas El quiso de la letra A ver que hay la matazos Pregunto Fue una maldad que le hicieron Eso no lo escribieron las extremas, no No, pucho Entonces, ¿cómo? Tú sabes que es pucho, verdad Está bien si yo sé que es pucho Pero, ¿cómo entonces Jenny Blanco dejó que le escribieran Eso del tsunami? Pues fue pucho ¿Qué hacemos? La letra no está mala Lo mala es la canción Pero, ¿tú entendiste lo del tsunami? La música, no Detállemelo, profesor ¿Quién es el tsunami? Vamos a hacer la video reacción ¿Quién es el tsunami? ¿Un pelotero? El ex de Verónica Ah, el ex de Verónica Carlos algo Entonces A ella no la tumba ningún tsunami ¿Hay un problema entre Verónica y Jenny? No, son las mejores amigas, de hecho Bueno, pero lo que pasa es que No es lo mismo Si son íntimes Entonces el comentario se va a recibir bien Si no son íntimes Se va a recibir mal Si hubiera sido Nelfa Hubiera sido distinto Hubiera sido ¿Qué dijiste? Siste la presión Que te traen las extremas ¿Qué dijiste? Te vieron mejor Esa letra no la no Siste la presión Que te traen las extremas Mucho Él está aburrido No la escribió El del pelo largo Obviamente para los que critican Tienen que entender Que esto es una broma Que ustedes hicieron Es una especie de tiradera Pero eso está bien Es una sátira A mí me cayó bien Se están burlando del público De las que la critican Está como que Porque lo montamos Para el Teatro Nacional Y cobra una entrada Eso fue un segmento De tres minutos Y seguramente Ustedes no tuvieron La oportunidad de ensayar Como la parte En que hicieron la coreografía Estaban por un lado Yo sentí la presión Que montan las extremas A mí Yo que vengo De un esquema De teatro musical Y de cosas mucho más organizadas Para mí es difícil La improvisación Pero ojalá no es tu parte Ven No me siento Yo me hace eso No yo si me la me dio Soy la más cool Soy la más cool Y ahora vengo En el edificio azul Ahora comprola En el edificio azul Se te la presión Tiene como su engagement Casal de las aves Yo solamente escuché Pero lo mío Que yo fui nice La de Verónica Yo no la escuché Yo soy la vero La más chula La peor línea Se dieron a Verónica Le hice un daño a Verónica No fue Gaby Que se la puso a Verónica Lo cierto es que para hablar No fue Gaby que le mandó a poner la línea a Verónica No porque yo soy productora Te lo dije el otro día Te lo dije el otro día Cuídate Compositora Yo se lo dije el otro día Cuídate Están atentas con Gaby Que sale y te la mandó a poner Gaby a ti También En bajo de este Hay algo contra Verónica ¿Verdad? La producción de Extremo ha logrado algo Que en todos los programas de Farándula Se hable de Extremo a Extremo Para bien o para mal Este un sonidito Que refresca un poquito Todo el bochinche con Nelfa La gente ya está harta de Nelfa Que es Gris con Gaby ¿Cómo que la gente está harta de Nelfa? Que soy Gris Ahora vamos a hablar Del tinte rubio De Jenny Blanco Mal pintado Ajá Exacto Que ella misma se está excusando en las redes Y también de Siente la presión Que te traen las extremas Así era que decía el coro Así inicia Siente la presión No hay un tema con eso Y somos nosotros Tenemos que arreglarlo Ajá, ok The copyright Pero no, no ¿Qué te digo? Me hubiese gustado que fue Oh, oye Ahí Yo Siente la presión Que te traen las extremas Todos los días Todos los días Hablan de nosotras En todos lados Tiene que saber Que era tripeando Prometo no sacar un CD Así que en ellos Que están pegados La belleza y la experiencia A las demás Que hagan su fila Que hagan su fila Y a la pionera Ni un tsunami la derriba Oh La que sofoca La que sofoca ¿Por qué lo del tsunami? De boca en boca De boca en boca Hasta fuego Ya me quedo callada Y es que sobrevivo A cualquier emboscada Ah, la emboscada Que le hicieron las otras Ya entendí Ah, hay una tirada Entre ellas Pero eso fue Ahora viene María Luisa La que no tiene roce Oye Lo sabe bien Que es de verdad Él lo tiene de rito Él lo tiene de rito La verdadera Barbie Cuídate Gabi de nuevo Bueno La favorita Si no te gusta Va y habla ¿Favorita? La favorita Del edificio rojo Yo soy la más cool Y ahora mando En el edificio azul Yo soy la vero La que sofoca El mundo entero Las que me critican Van al vertedero Porque tú y me gato Seré el más fluidero De las extremas Soy la más chula Mientras yo respire Seré la para tuya Ella tuvo más de esa línea A mí no me gusta A mí me encanta Tiene problema con Verónica Felicidades a la gira Es como decir Falta la Verónica Cuando vuelvan a hacer La ruta telemicro Que las lleven a ustedes Esta semana Desde Pedernales En la ruta telemicro Siente la presión Que te traen las extremas Tú sabes que hay veces Que tú tienes que obedecer Lo que dice producción Y montarte en el barco Ay Dios mío Y esa yo te va a sacar Ese video Ahora sí Me pareció chulo Porque fue como diferente Es una satira Refresca, Brito Refresca Si fuera de verdad Y lo vi publicado En todos los lados En todos lados Pero para mí funcionó Sí, pues Puso la tabla Y tú sabes lo que dio Y en él Le cayó la boca Mucha gente Porque Gaby De eso afuera La que rompieron Miren La perversa Tenía una relación sentimental Con un muchacho preso Que estaba pagando 12 años Por la ambencia a alguien El punto es el siguiente Hablo Antes de que él saliera O sea Ella consolidó Su relación sentimental Y de hecho Para mí Era un amor verdadero Porque era un amor Un amor sin interés Sin chapeo Sin ganas de que ella Extrajera algo de él Más no sé El de ella Porque obviamente Al estar privado de libertad Quizás no tenía La oportunidad de trabajar Es como amor prohibido Y ella está Pues solidificando Su carrera De una manera Bastante fuerte A nivel económico Y a nivel de popularidad Ok, perfecto Dicen que actualmente Ella le pegó Sendos cuernos Con J1 Y que el preso Está caminando Por las calles De la infelicidad Cuando se enteró De eso Pero J1 No es el del video J1 Es el del video J1 Es el del pelo rojo Sí Ella sacó un video Diciendo que J1 Iba a salir también Perdón Que su marido Iba a salir chuleando Con la mujer Ella parece que Ella parece que Está chuleando Con el marido allí Pero tú sabes Cuando a Lina Yo le hice una película Con Brad Pitt Que él estaba casado Con Jennifer Aniston Esa fue la excusa De la perversa Sí Ajá Que dijeron Tú estás chuleando Con J1 Sí, pero en el video Mío sale el marido Mío chuleando Con la mujer de él Diablo Diablo Ya Ahí se arregló Todo Es válido Ahí fue que yo Me confundí un poco Dice yo Tú estás chuleadera Con aquel Con el otro Porque es el 2.0 Porque hay una parte De una chuleadera Que no salió bien Y tuvieron que repetirla 14 veces La de Paramba Diablo Como la de Paramba No salió bien Mira el 2.0 Oye algo Este Parece que ella No quiere dejarlo ir Yo no sé En qué circunstancia Él la encontró Hay un rumor De que él la encontró A ella No sé si la encontró Con las manos en la masa Dios mío Sería interesante eso Yo lo que no entiendo Es por qué Cuando la encuentra Con las manos en la masa Nadie lleva un celular Para hacer fotografías O videos A veces con la masa De la boca Pero Guau Guau Es que mira A veces la sorpresa La sorpresa No te permite Reaccionar correctamente El nerviosismo La marca Que tú has anunciado La impresión Sí La multigrano Perversa No es que yo no apoye El amor sincero Y verdadero Pero al nivel Que está en tu carrera Una persona Que acaba de salir De prisión No creo que sea Lo mejor El muchacho parece Que es muy bueno Buloba lo quiere Su hermano Lo que sea Yo opino Que tú deberías Estar soltera Porque es que él está preso O la ambese a uno O la ambese a uno Y es un buen muchacho Muchacho De la iglesia Está en la iglesia Está entregado al señor Así El señor de los ambos Pero la perversa No tiene cara de cuernera ¿Verdad que no? Ya cumplió Se supone que si ya tú Cumpliste tu condena Ya tú págate la asociación No hay que juzgarlo Públicamente Y tenemos un sistema Penitenciario Que busca la reinserción Claro Ojalá se lo reinserte A ella también Porque se veía Muy lindo junto Él sintió Que la perversa Le decía algo Pero que su mario La estaba mirando El chuki Estoy enamorado El chuki Chiqui 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 Qué difícil Perversa Unas declaraciones públicamente Es una historia llorando Algo por favor No muestres morados en tu cuerpo Que malinterpretamos Ese tipo de señales Ah bueno Pero dinos Si es cierto o no Que te votaron Porque te encontraron Con J1 Gracias La gerencia J1 Ese video que él sale Como dándole vueltas Algo como un Como un cowboy Si no él entra así A los lugares La decoradora de Jailín Reclama a Tecachi Pago por la fiesta De Cataleya No pero esto va en grande Todavía Espera 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 Esa es la misma mujer Que le estaba cobrando a Noel No Hay una decoradora Que era la misma decoradora En Ávila Que estaba decorando El penthouse Esa es una La de un millón de pesos La de un millón de pesos Ajá Esta es la de la última fiesta Esta le está cobrando a Tecachi La fiesta la montaron Y desmontaron como cinco veces Yo creo que esta fue la fiesta de colores Que yo monté De los ositos cariñosos La que salió en el video La que salió en el video Correcto Ah sí Que estaban los Care Bears Que exactamente eso Son los muñequitos favoritos De Tecachi Por el cabello Y lo arcohí De la niña Y no creo que de Yailin Porque Yailin Nació después De la fiebre de los ositos Son los colores favoritos Del que paga No el que no paga No Porque la decoradora Dice que no le han dado Ni un centavo tampoco Pero entonces Que ella decoró Ella decoró el set del video Ella decoró la fiesta Ella decoró ¿Qué? Hicieron muchos montajes De la fiesta Porque él estaba indeciso Y cada vez que yo mostraba fotos Entonces él decía El pájaro me descubrió Desmonten todo Guacada para abajo Pero tú siempre mostraste Care Bears O sea que ¿Qué fue lo que cambiaron? Bueno Lo hacían más chiquito Más grande Así La decoradora dice Que desde el principio Él quería darse el bombo De que él fue el que decoró Absolutamente todo Y ella mantiene Que mientras Pero Tecachi es muy polifacético Él es muy polifacético Él maquilla también A Yailin Y las cosas Él graba los videos La grasa Él fue el que se lo untó Maneja el avión Todo Él es el creador Del concepto Del aceite negro Wow Lo que me extraña Es que un hombre Que regala tanto dinero A personas desconocidas Vaya a calentarse Por ser mala paga Sí Está extraño Tengo que darle beneficio De la duda Como que ya van varias veces Que no se le paga A una decoradora Tú ves como que Como que cubía decoradora No está de moda Hay que ver quién se lo clava O es como que Ellos entienden que la decoración Es algo que no se paga Es un cubero Toma ahí Quizás La habrán pagada Y están buscando sonido No porque Quizás tú te acostumbrabas Que en un cumpleaños En tu casa Tú compras los globos Y ya Y hay una tía tuya Que viene y pega todo eso Que sopla Es la que monta la mesa No pero tú sabes que también Es como que eso no se paga Quizás no hablaron muy claro Y quizás ellos entendían De parte de ellos Que era por interchange No O sea que era por intercambio Y la decoradora pensó También Que no era por intercambio Sino que le iban a pagar Porque esas cosas Se tienen que hablar muy claro Son muy delicadas La decoradora dijo Que expresamente Tuvo un mandato De que consiguieran El lugar más caro Que utilizaran Las cosas más caras Que no escatimaran En gastos Que el dinero Iba a robar Que en total No lo iban a pagar Y ella dijo Que Debió haber cobrado Alante como siempre hacen Pero como se trataba De ellos Le dio una atención Personalizada Y de forma personalizada Le quedaron debiendo Su dinero Contrátate lo más caro Búscate el sitio más caro ¿Cuántas veces que hoy Vimos lo mismo Con eso ¿Con quién más? ¿Con Jailín fue? Sí, con una vestuarista ¿No fue? ¿Siempre con Jailín? La vestuarista De los trajes de baño La venezolana Boca sucia Siempre con Jailín Yo no sé si es Como la gente Buscando sonido Sí, porque hay una parte También de eso Yo entiendo como que Siempre con Jailín el tema Nunca le deben A la insuperable Porque Jailín tiene sonido Pero que yo digo Que yo nunca he visto A nadie Cobrándole así A un quedado No O a una persona Que no tenga ¿Te recuerdas Michael Jackson? Que como era muy rico Todo el mundo Quería meterlo en un lío legal A lo mejor Muchas veces era inocente también Sí, pero también Si una persona es profesional En un área No creo Si quiere vivir de eso Que hace Por ejemplo Una decoradora Una diseñadora No se va a poner a decir Esas cosas Porque entonces Otros artistas No van a querer ligarse Con una persona Que esté de hecho Es verdad Y cuando tú vienes a ver Pero en eso Nunca están diseñadores De renombre tampoco Aquí hay gente Que no le importa eso Que lo que dice Esa es la que estaba Que le dije Esa es la que le pide A Jailín No me importa Esa es la que quiero Tú vas a ver Que yo sí te voy a pagar Es fuerte No, y quizás ya calculan Jailín no va a celebrar Muchos cumpleaños así Sí Se atreve No, pero eso no era un cumpleaños No, no era pagarle Ah, no era pagarle Sí Sí Del dinero Jailín Cuando venga dentro de dos semanas A anunciar tu nuevo embarazo De tecachis Corríge ese dinero ¿Qué? ¿Cómo así? Otra vez Tony, mi amor Tú no viniste No opines tampoco, mi amor Ya tú tienes la exclusiva Casi Tú sabes que en embarazo Yo decidí Échame un poquito Para traerse más cauteloso Porque De repente Ay, piso el jabón Ay, se cayó por la escalera Ay, no parió Miren, vamos a hablar De extremo, extremo Hace mucho que no hablamos De extremo, ¿verdad? Claro Ahora acabamos de hablar De extremo Y nos vamos a decir Que Karen se burló De las nuevas extremas Ay, cuéntale, cuéntale Cuéntale, cuéntale Ay, verdad Debe haberte preguntado antes Pregúntame ¿Qué te parece? ¿Qué le pasó, Karen? Pregúntame ¿Qué te parece de extremo, extremo? ¿Qué te parece de extremo? Ay, qué pena que lo quitaron ¿Cómo lo quitaron? ¿Para hay unas nuevas extremas Que están ahí? No, lo quitaron Ay, no, lo cambiaron de horario Está en la noche No, está en la expresión De las extremas Claro que no Karolin y Nayoni Se fueron a la noche Ay, o sea que las otras No está en extremo ¿Qué otras? Ay Así fue la entrevista De Karen con Brea ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Qué? ¿Y tú cómo te sentiste? Me es indiferente Pero Karen te conoce Claro Karen te sigue en Instagram Compartimos hasta el mismo estilista ¿Y cómo es posible Que si el estilista le dice Mira, estoy arreglando A Gaby para de extremo No puedo ir ahora Ella no sepa Que tú estás mediodía a mí Bueno, cada quien Pero venga a casa Que ella se llevaba A los centros de mesa De las bodas Esas cosas hacen mucho ¿Te acuerdas? Y las flores Señores, ¿para qué? ¿Para qué Karen Japport Va a enterarse De absolutamente nada De la vida? Con una vida tan fabulosa Como la que ella tiene ¿Para qué ella va a ver televisión? No es extremo extremo Lo que sea ¿Para qué ella va a ver televisión? Ella está trabajando Ella volvió a la televisión ¿Para qué? ¿Para qué? Ella tiene un programa nuevo ¿Para qué? ¿Para qué importa? ¿Qué importa? ¿No tiene que consumir nada? ¿No tiene que consumir nada? ¿Esta noche es tonight? ¿Esta noche es tonight? ¿Esta noche es tonight? ¿Esta noche es tonight? Fue Lizbeth que me puchó por abajo No, yo no hice nada ¿Se sale? ¿En qué canal? Ayer salió en el 9 ¿Ya se estrenó? Pero mira, perdón ¿Ya se estrenó? Ya, boludo Quiero decir algo ¿Qué? Que yo escuché De la amiga, compañera, hermana nuestra Caro Brito Que decía ¿Qué es lo que le pasa a esas tipas Ahí arriba que están muy picantes? Así Que siempre la están tirando Digan claro qué es lo que hay Así que Bájenle Ella dijo Fá Lizbeth No, no, no Las chicas de ahí arriba Están como muy picanticos Están tirando cositas Y me gustaría que sea No solamente me mencionó a Lizbeth Sigue adelante Seguimos con cada día Ella cuando me emociona Siempre me deja tirar una cosita Uno de los programas Uno que tengo que escucharlo en vivo Porque yo tengo que estar en la de YouTube Y si Ya Eso está cansando ya De que fulana le responde a Perenceja Perenceja le responde a fulanita Fulanita le responde a fulana Ya, ya Yo nunca me dirigí a Caro Brito Nunca me dirigí a Caro Brito Al contrario Yo estaba Si la admirábamos De su programa ¿Cómo es el contrato? No, 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 no Yo estaba molesta Y estoy todavía Y le estaba reclamando A las chicas de aquí De esto no es radio A nosotras A nosotras Que son unas palomitas Son unas chivitas Harto de jobo Que cualquiera diría Pero ese programa No es el número uno Después de a los foques radio De la plataforma Y ella Y ella no pone Ella no pone en condiciones Y ella no No, no Y el buzón de sugerencia Entiendes Entonces El buzón de sugerencia Claro Porque volvió Brito Pregúntame Además Brito Yo te vi Intimis de Amelia En el nuevo programa Tienes que traerla Siempre ha sido muy amigua Tienes que traerla No Te vi Te vi muy preocupado Por ella Cuando la Cuando la sacaron de aquí Te vi muy preocupado Brito es así Siempre con todos Muy chulo Por ella Y luego te vi Intimis de ella En Fogarate Bueno Lo que pasa es que Si somos compañeros de trabajo Somos compañeros de trabajo De verdad Eso es lo primero Lo segundo Sí, ciertamente Yo la llamé Y creo que fui uno de los primeros Que la llamó Y ya Simplemente eso Y todavía pasó así ¿Sabe cómo se llama eso? Manejo Gaviano Manejo Gaviano Manejo Cuando yo entré aquí Tú me advertiste De la forma de Amelia Tú me dijiste No te fíes Amelia no es buena Cuando Amelia Tenga que colocártela a ti Te la va a colocar Y yo te estaba diciendo Amelia ha sido muy nice Diablas Pero él lo hizo públicamente Es que es San Francisco 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 Amelia ha sido muy nice conmigo Sin embargo Tú me dijiste Ten mucho cuidado No te puedes fiar en Amelia Señores que el diablo anda sueldo Me extrañó Espérate Me extrañó un poco Que cuando dijeron Que la sacaron de aquí Tú dijiste Amelia Ahora te van a poner bots Como me lo pusieron a mí Ahora van a hacerte esto Como que no Las palabras no fueron Ni las primarias Esos ataques Hablan de dónde vienen Un montón Un montón Un montón de inverbes Que tienen cero Seguidores Que me pusieron atrás Son cosas que pasan Y pasas que somos ¿Verdad? Porque eso fue lo mismo Que me dijeron a mí Luego de yo haberte dado Ese consejo a ti Y que cuando yo me fui Tú no dijiste nada sobre eso Es que yo no podía decir nada Ah precisamente Claro que no Entonces fue exactamente lo mismo Yo creo que al final La gente tiene que dejar De querer sangre Porque es que el público Lo que anda buscando Es sangre La gente quiere sangre Cuando tú quieres sangre Y destrucción Tú quieres que todo el mundo Pelé Y yo no peleo Y si iban a ser compañeros Tenían que estar en buena línea Claro Fue manejo gaviano Fue manejo gaviano No y muchas cosas más Porque poca gente sabe La relación que yo tenía Con Amelia antes de Porque lo que pasa Es que Amelia y yo Amelia y yo Teníamos comunicación Y hablábamos Y conversábamos Sobre diferentes temas En un momento Tuvimos una diferencia Pero eso se disipó ya Y no tengo por qué Ser enemigo de ella Ella dijo en Sin Filtro Que tú no le estabas Devolviendo la llamada Cuando tú se la colocaste aquí Porque con toda la razón Del mundo Fuiste súper buen compañero Cuando ella estaba hablando De Johnny Y de Gaby Pero tú le diste Su boche público Y ella te escribió Y tú no le estabas contestando Porque me acuerdo Que ella lo dijo en Sin Filtro Y que ella dijo Un montón de cosas Y era verdad Pero tuvieron buena dinámica Ustedes La hora y media Que duraron juntos Trabajando Tuvieron buena dinámica Fue una hora Fue una hora Y la media que se perdió Cuando llegó Mula Y te le encontró La silla No, media hora Esa mano Y dibujaron 15 minutos Sandra Berrocal Después del fin de semana Directo al flow Fin de semana Dijo también Que se retiraba Por eso dijo Que seguía tus pasos Entonces le pregunté Ella respondió A unos fanáticos Pero que se retiraba De directo al flow Fin de semana Del fin de semana Solamente Del fin de semana Que tiene un solo fin de semana No es que Ella está ahora Todos los días De lunes a lunes Sí Claro En el de Santiago Dos días Y en el de este Tres días Creo que lo graban Los viernes Y graban bien No lo aguanta nadie Ajá De lunes a lunes Después le dijo Después Dijo como que No, era mentira Era un público Que está muy azaroso Y yo quería Fuñirlo Porque si me están viendo En la televisión ¿Por qué me preguntan Entonces que me voy? Entonces Yo no entiendo Por qué la gente Le para tanto A lo que dicen En los en vivos Las personas O sea Hay que pararle Tú no puedes hacer un en vivo Y quitarle los comerciales Los comentarios Pa' acá Y solamente ponerle donaciones Ajá Ah no, eso es en cosas En tiktok En tiktok No, el del lápiz Así En serio ¿En dónde? En Instagram En Instagram ¿Y cómo lo pone así? Por favor, necesitamos saber Ah, el lápiz puede Los demás no Ah, el del de Y cómo hace El lápiz le donan en Instagram No puede amar a nadie aquí Nos puede fijar un comentario Con una cuenta Ah Ajá Vamos a hacerlo Siente la presión Que te traen las streamas No se sentiría Siente la olla Ajá Sí Eh, eh Alexandra no estaba en olla Porque estaba ayer en tiktok Pidiendo dinero Eso es que piden unas flores Un león Una estrella Una mazorca Una mazorca Una cosa Y son como donativos Es una competencia que se hace Son competencias Pero yo he visto gente ganarse mucho dinero en eso Sí Vitaly me dijo que en una noche se metió tres mil Y tú te sigues ahí Y empiezas Espérate, espérate, ¿en qué? Vitaly me dijo que en una noche se metió tres mil dólares en tiktok ¿Recomendando canciones? No, hija No, que le dan mazorca, leones, estrellas La gente le regla a ser leones ¿Qué? ¿Qué le dan qué? No, 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 no Te digo por la música porque yo sé que la música sí se paga Le dan mazorca y leones Idiotas Como la de se resetea Ah Eso Por ahí va la cosa Tú ya has visto ese tren Y yo veo gente como hablando muchísimas cosas en tiktok Y como que repiten unas palabras que no tienen sentido Es parte de la técnica para que te de des cuadro Pero ¿por qué? Porque mira, por ejemplo, si a mí me da risa, vete haciendo algo porque me lo encuentro ridículo O porque me parece chulo Te doy una mazorca Yo te doy, por ejemplo, una mazorca para verte diciendo mazorca La gente te premia Vamos a poner tu live aquí Lo que pasa es que en tiktok monetiza porque esa mazorca tiene un valor económico Ah, pero no es que tú la pagas No, la paga la persona que te la da Ah, la paga Tiene Ok, todas las figuritas tienen un comando Un precio Yo sé, mi amor Entonces, ¿cuál es lo que hace cuando te mandan el agüita? No lo sé Yo lo que sé es que Sí, déjate El agüita y la berenjena Depende, depende Porque mira, si te mandan una bebida, la gente hace Si te mandan un hamburgues, la gente hace Entonces, si te dan la berenjena y el agüita, ¿qué hacen? Oh, yeah, oh, yeah Lo que tú quieras Ahí está tu creatividad Por eso no te lo pagas Si de repente, tú eres la más creativa con la mazorca Oh, diablo Por ejemplo, yo vi una doña que se hizo viral Espérate, una señora, de verdad, como una tía Como una tía, como una tía, una tía mía, que ella tenía una tusa Como vieja ¿Tú sabes que la tósa se usa en el No Campo para algo? Sí, pero ella tenía esa tusa ahí guardada Y cada vez que le donaban una mazorca, ella la sacaba y hacía, nos va a cerca Entonces Vitaly se puso a hacer eso, y se ganó $3,000. El precio del ridículo no es tan barato. Pero la que entrevistó un foque, lo hace como cantadito. A Santiago le mandan también muñequitos y tienen dinero. ¿Y qué hace Santiago cuando le mandan muñequitos? Bueno, va a preguntar esta noche. Esas son vainas que yo no sé. Santiago da la gracia y ya. Yo he visto a Santiago y Santiago hace como peleas. Batallas. Pero lo que te digo, esas son cosas que yo no sé cómo van a sostenerse en el tiempo. Porque una gente diciendo estupideces en un video, de que para que la gente te mande dinero, ¿qué tanto dinero la gente va a pagar por verte haciendo eso? Y son tendencias efímeras también, si es por moda. Bueno, pero han gastado mucho dinero hasta ahora porque... Pero a mí me estaba contando... Gente que se gana sus miles de dólares un ratito. Que en México ya hay casas establecidas. Cada quien tiene su habitación. Tú la tienes decorada como tú quieras, con tu estilo. Es un tiktok house. Es un tiktok house. Es un tiktok house. No, es un crack house y un tiktok house. De verdad. Y hay unos agentes que se encargan de amueblar y de decorar esas casas, según el estilo de la persona. No, no, no. Y esa persona... Aristóteles, tú debes de echar todo para atrás. Espérate, espérate. Y ellos les cobran un porcentaje a la persona por cada habitación. Y esas personas duran hasta 24 horas y se ganan un dineral. Aquí hace varios años ya había una mansión de tiktokers. La hay todavía. Ajá. Tengo una amiga. Una empresa, una agencia tenía los tiktokers viendo en una mansión. Para que ellos hicieran su contenido ahí. Wow. Tú conoces a Tibi. Yo la escuché. Tibi le va muy bien en tiktok y en instagram. Una dominicana que le va muy bien en las redes sociales. Ella vive en Miami y ellos hacen campamentos que se van, se juntan de diferentes países y se juntan así por, vamos a decir, una semana. Varios influencers a hacer diferentes contenidos, colaboraciones. Y al final tú ves que todo el mundo se va de ese como camp. En diez años, cuando falten cirujanos generales. Cuando falten neurocirujanos. Ya usted sabe por qué. Ya usted sabe por qué. Cuando falten endocrinólogos. Cuando falten médicos. Electricistas y vainas también. Vamos a ver qué va a pasar. La generación está bajando. Vendiendo mierda que vamos a operar. Tú sabes lo difícil que es conseguir un evanista. Te imaginas cinco años. Evanista aparece, pero evanista es serio. Exacto. Eso no aparece ni por el diablo aparece. Miren, antes de que se nos adelanten, sí. La materialista ya está preparando la preboda. ¿Para qué es una preboda? ¿Tú que llevas ocho? ¡Ah! Es algo nuevo. Una preboda. Una preboda. Nunca había visto algo tan parecido a una despedida de soltero. Eso, eso. Dios. Una preboda. Mira, la gente que tiene mucho dinero para gastar, no solamente gasta millones y millones en sus bodas, sino que también se pasan como una semana con la preboda. O sea, miren, la pre-situación van distintas cenas. Son varias fiestas. Exactamente. Con la del esposo, con la del esposa, luego con los amigos, luego con todo el mundo. Despedida de soltera, despedida de soltero. La materialista está en preboda ahora mismo. Las fotografías. Exactamente. Las fotografías. Un día ella, un día él. Después de los dos juntos. Son distintas, distintas cosas. O sea, realmente es... El vivión del vestido. La materialista tiene... Es como una semana, eh. Es como una semana. Ella tiene casi dos años de relación sentimental con el manager del Alfa. Con Eury. Son como un millón por día, entre cenitas y ese tipo de cosas. Se va a gastar todo el dinero que gana el coche. Yo sé. El que está jodido, se casa en un estado civil, no jade con nadie. Pate un picoche ya. La boda de la materialista. Ajá. Déjame decir algo. Hay una gran cadena de televisión internacional. Ajá. Dios no lo quiera. Hay una cadena de televisión internacional. Y tenemos experiencia. Atrás de esa boda. Y ustedes van a ver esa boda en un canal. Sí, pero no es la misma por donde se transmitió el reality. Porque ella ha quedado de avalazos con ellos. Creo que es Univision. Y no Telemundo. Mientras más publicidad se le da una boda, más jodida termina la vaina. Todo eso. Todo lo que están haciendo. Le va a salir gratis. Mientras más publicidad se le da una boda. Si lo están produciendo. Y más checha para una boda, hay más vaina. Y hay experiencia que tenemos. Mientras más publicidad hay que la boda del pueblo, la boda más linda, termina jodido la vaina. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa boda. Eso es verdad. Cásense callados, tranquilos. Los ricos no hacen tantos bultos para casarse. Que quede claro, materialista, que nunca te hemos acabado, mi amor. Y que nos invite a la boda. Y que tenemos visa. Va a ser Miami. Ajá. Tenemos visa. Sí, claro que sí. Y fabuloso. Y como va a ser por intercambio todo, entonces deberías invitarnos a Lambé porque no te va a costar nada. Gracias. Una línea aérea que patrocine los viajes de los invitados. Pero todo eso lo consigue la casa productora, mi amor. Eso no es nada para ellos. Yo mismo me consigo Sky High, ¿verdad? Claro. Sky High. Sky High. Pero qué chulo que ella... Luego de ese reality que vimos. Porque siempre hemos querido que ella le vaya... O sea, como que es muy... Que le vaya bonito. Como no gana el reality en Telemundo, que haga el reality la preboda de la materialista. Por ahí mismo, por Telemundo. Claro. Muchas gracias.